Cómo no voy a creerte, cómo no voy a extrañarte, cómo no voy a adorarte Si estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz Cómo no voy a creerte, cómo no voy a esperarte, cómo no voy a mirarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón Y la distancia de todos los tiempos nunca podrán dejar de ti Si yo traigo en mi Navidad, te amo, te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos, mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero, no me muero de ganas por verte Cómo no voy a quererte, amor, amor, no quiero perderte